Un importante aumento en las denuncias de índole sexual y, en específico, delitos de abusos sexuales a menores de 14 años se registró durante los años 2020 y 2021 en la Araucanía, posicionando a esta región como la tercera a nivel nacional, con más denuncias de estas características superadas solo por la Metropolitana y Valparaíso. La Policía de Investigaciones detectó que durante el periodo 2021 este tipo de acusaciones incrementaron en cerca de un 80% en comparación al año anterior. Durante el 2020, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Brisex Araucanía recibió 344 denuncias por delitos de connotación sexual, mientras que en el año 2021 éstas se elevaron a 437, lo que se traduce en un alza de un 78,8% versus el año anterior. Como Brigada Investigadora Delitos Sexuales Temuco, hemos notado un aumento en la recepción de denuncias acogidas por delitos de esta índole, destacando entre ellos las denuncias por abuso sexual de menor de 14 años, abuso sexual a mayor de 14 años y violación de menor de 14 años. Graves delitos contra la integridad y dignidad de niñas y adolescentes, principalmente con un predominio en víctimas de un rango etario menor a los 14 años. El análisis de la PDI muestra que un 86% de los denunciantes son víctimas de sexo femenino, mientras que un 14% son hombres, en tanto el 98% de los denunciantes son de nacionalidad chilena. Creemos como Brigada que este aumento en el índice se ha visto relacionado con el confinamiento que debemos someternos a la raíz de la situación país. Con esto me refiero a la pandemia y a los espacios de reclusión en que debimos mantenernos durante estos periodos a los que hago referencia. A nivel nacional, la Brisex de la PDI reportó que entre el 1 de enero y al 30 de diciembre de 2020 y mismo periodo del año 2021, también se produjo un incremento en los detenidos por estos delitos con 140 arrestos más que en el año 2020. En el caso de las posibles víctimas menores de 14 años, el llamado es a padres, profesores, amigos y entorno a entregar un monitoreo constante de las conductas emocionales, ante sospechas o en conocimiento de un delito de estas características. La PDI señala que lo importante es denunciar dentro de las primeras 24 horas, llamando al 134 o acudiendo directamente a una unidad policial. Denunciar en este lapso permite obtener una mayor cantidad de información o incluso detener al presunto autor en situación de flagrancia.